Yeah, un ano, de momento sin Winston Smith, un ciudadano mediocre ¿Por qué fuiste a tocarme las pelotas, eh? Sí, quién se que el huevo, tampoco ni lo sé Miles de ojos observan cada uno de mis pasos, me medico a diario por no llegar al colapso, mensajes subliminares En cada calle dos minutos de odio impiden que luego estalle, guardo miserias en mi trascienda Quiero comprarme Yes Extender en telecienda, inseguro de mí mismo, directo hacia el abismo Necesito un líder que me guíe en el camino y no soy nada, cada uno de mis traumas hace retorcer la trama De mi vida descarcha, fría y solitaria, tengo cajones debajo de la cama donde guardo las olas de mi mare calma ¿Y recuerdas que no quiero recordar? ¿Algún fotograma de momentos por olvidar? En otra ciudad, azotan mi consistencia, son retales del gigante Con pies de arena, ciudadano medio, con el cerebro en barbecho Quiero romper con todo, pero solo no me atrevo Y vivo tan seguro en mi piso de 30 metros Tengo un póster con tormentas, pero nunca sentí el viento Quedo con los holderas para charlar en el parque ¿Qué tal te ha ido el fin de...? ¿Has follado o qué...? ¿Has visto la serie esa, nueva de la tele? ¿Has visto la fava esa de la FHMI? Piensas en tus cosas mientras comes regaliz No quiero estar solo, pero quiero irme de aquí Me asola la presión de la fuerza de la costumbre ¿Será que nos hicieron pa' pudrirnos en la urbe? Mira ese coche, que guapa está la moto Y hablas de tus mierdas como si portara a todos Y disimulan que os tomáis una cerveza Al reír de las desgracias que le pasan a la peña ¿Por qué venís a tocarme las pelotas? ¿Por qué venís a tocarme las pelotas? ¿Por qué venís a tocarme las pelotas?